Sí, yo les traía un tema, que era el tema Ángel Mena, porque ahora que Paco mencionaba que debía aparecer, no sé, Ormeño, sobre todo en el caso de Ormeño, que no notó en Liga, el tema de Brina, no sé, Paco lo dice que tiene información, o que puede decir que es el último torneo, también podría ser su última liguilla. O sea, no sé si Mena tiene una cuenta pendiente con el León, y al ser su última liguilla, o su probable última liguilla, la viva diferente, porque estaba checando los números de Mena en Liguilla, y tiene, de los 51 goles que tiene, solo 3 son en Liguilla, no sé si... Tiene 3 en Liguilla, y también tiene un comportamiento un poco particular en este torneo, porque sabemos que Mena no llegó a León para ser goleador, no llegó como goleador, pero es su peor torneo en anotaciones, solo hizo 4 goles, venía con un comportamiento de 7, 8, tiene un torneo de 14 goles, y en este solamente hizo 4, no sé si también Mena sea otro de los goles que tenemos que ver con Lupa, o al que le tenemos que exigir, sobre todo por... Porque creo que ya llegó el momento, yo creo que sí, de que Mena aparezca, o sea también determinante en Liguilla para el León. Ese es un dato que me ha dejado frío, eh Omar. El poderío de Ángel Mena ha sido en la Liga, y no en la Liguilla. Tres de los 51 goles de Ángel Mena con el León, son en Liguilla nada más. Sí. Sí, solo tres. Hablando de aparecer en momentos importantes, también esperamos a Mena en la Liguilla. Sí. Caray. Ese es el dato del programa. Y sí, eh. Y fíjate que seguramente muchos aficionados no tenían este dato fresco, eh. Porque de verdad que sí, tú te vas con la finta de sí, goleador, Mena siempre aparece, pero caray, en Liguilla parece que nos ha quedado a deber. Sí, lo cierto es que Mena te lleva a las Liguillas, pero en Liguillas sí. No sé, ha sido como un notorio, no solo en goles, porque yo lo decía, no, no es un padrón que le exija, o no llegó para ser goleador. Pero sí cae su rendimiento, eh, en cuanto a goles y asistencia, no. Su mejor Liguilla fue la del León Campeón de Ambrís con dos goles. O sea, metió dos goles en esa Liguilla, uno fue de penal. O sea, precisamente contra Puebla, y otro también contra Puebla en la vuelta, pero creo que Mena sí debe pesar mucho más. Sobre todo por la calidad que tiene, y porque de este tipo de jugadores, León no, o sea, sí, su peso ofensivo creo que se recarga mucho en lo que pueda aportar Mena. Gracias. Gracias.